Como ya le informamos, no cesan estos ataques arteros a policías en municipios, crímenes de alto impacto. La brigada militar ya se encuentra en Guanajuato, está actuando, tiene aproximadamente dos semanas operando. Todavía no se nota una disminución, por lo menos en estos crímenes de alto impacto. El Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó en el Estado 210 fallecidos en muertes dolosas en el mes de enero. Nueve de ellos eran agentes del orden o personas relacionadas con temas de seguridad. En febrero, la violencia además se volcó súbitamente contra mujeres. A 21 días del mes, cuando se hizo este corte, se ha contabilizado la muerte violenta de 13 mujeres, otras tres lesionadas por disparos, entre ellas una bebé de ocho meses. Iván Rivera ha hecho el análisis hasta este momento de cómo se está comportando la violencia y la inseguridad en Guanajuato. Lo tenemos en la línea telefónica, mi compañero Iván Rivera. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, Fernando. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves el recuento? Fíjate que es un recuento que en esta ocasión sí va muy apegado a lo que nosotros como periodistas contabilizamos, pues por desgracia, cada día, cada mes. Hay una cifra, una variación del recuento merográfico con el que otorga la Secretaría Nacional de Seguridad Pública de aproximadamente tres homicidios. Es decir, algunos de ellos puede que los hayan catalogado en otra categoría. Propiamente, ahora el Sistema Nacional de Seguridad Pública informa de la cantidad de homicidios, pero también, algo importante, ahora informa con qué objetos se cometieron esos homicidios. Es decir, hay homicidios por arma de fuego, por arma blanca, en accidentes, algunos otros con objetos contundentes. Entonces, ya esta clasificación viene un poco más completa. A partir de febrero ya apareció así. Es más digerible para la gente, incluso la gente que quiera consultarlo a través de la página de Internet. Podría hacerlo, ya viene más completo. Esta información, hay que recordarle al auditorio que es información que vierten las Procuradurías Generales de Justicia o las Fiscalías, en el dado caso de los estados que cuentan con ellas, y bueno, son reflejadas ya en un conteo. Vimos un Guanajuato, Arnoldo, que en 31 días del mes de enero, reconoció 237 fallecidos. De esos 237 fallecidos, 210 personas murieron atacadas a balazos. Es decir, para causarles la muerte, fueron utilizadas armas de fuego. Otras 7, un número bastante menor a mi consideración, fueron fallecidos por arma blanca. Algunos de ellos, ya habíamos visto en lo que envían mis compañeros corresponsales, fueron algunos fallecidos en medio de riñas o discusiones, ¿no? No propiamente por parte del crimen organizado. O sea, 210 de estos, ¿qué dices? ¿39? 237 fallecidos. 237, 210, ¿tendrían características de ejecución? De ejecución, 210 de ellos, 7 por arma blanca y 20 en algunas otras condiciones. Se pueden contabilizar también accidentes o golpes contusos con algún objeto. Ese conteo ya como tal no viene... Pero estamos hablando de muertes dolosas, las 237. Son homicidios dolosos, exactamente. Son homicidios que van con la intención el agresor o los agresores de quitarle la vida a la persona. No son accidentes. Como tal, los reconoce así. Estamos a... Todavía no concluimos el mes de febrero, Arnoldo. Y ya estamos contabilizando en el Estado, según este recuento que hemos hecho, 104 homicidios. Cabe señalar que el mes de enero, como lo comentabas ahorita, se vio caracterizado por ataques a gente relacionada con el tema de seguridad. Policías de los tres niveles de gobierno, gente involucrada. Ya recordamos el caso de Salamanca, ¿no? Donde un inspector de seguridad física de Pemex falleció atacado a balazos. También se contabiliza, ya que está inmerso en el tema de seguridad, al menos de la propia refinería. 104 homicidios. En esta ocasión, en este mes de febrero, Arnoldo, 13 homicidios de estos 104 que les estoy comentando, pertenecen a mujeres. De estas 13 mujeres asesinadas... Esto en febrero, ¿verdad? Nada más en febrero, en los días que vamos del mes. Es decir, todavía no concluimos el mes y ya estamos a 104 homicidios. Entonces, habría que ver cómo se comportan estos días, ¿no? Pero de estos ataques a mujeres, de estas 13 que te comento que fallecieron, cuatro de estos ataques fueron perpetrados aquí en León. Fallecieron tres mujeres, una más que resultó lesionada también por disparos de armas de fuego. Entonces, nos está hablando de un clima de violencia que se enfoca primordialmente en las mujeres. Si bien es más el número de hombres, no habíamos tenido un mes, al menos desde el 2012 para acá, tan apegado a atacar a las mujeres, ¿no? Entonces, es un dato... ¿Víctimas colaterales, Iván? Víctimas colaterales, Armando. En esta ocasión, los ataques han sido certeros. Además, contabilizamos menos de una treintena de lesionados. Quiere decir que en la mayoría de los ataques, los implicados, los responsables, han logrado su cometido. Estamos hablando de ataques certeros, como se le suele decir normalmente. Finalmente, entonces, pues estamos hablando de un mes más apegado, como te repito, a la muerte de mujeres, ¿no? Y prosiguen los ataques a policías también. También los ataques a policía. Estábamos informándoles a través de la página pues la muerte de este... Bueno, el ataque más bien a la familia de este agente de la policía municipal, allí en Silao, donde ahí interviene este caso de asesinan a su cuñada y lesionan a su sobrina, que también es contabilizada como una bebé. También tres menores. También en Silao, esto ocurrió en Silao. Y, bueno, otros casos también que han ocurrido en Silao, ¿no? La muerte de menores ha sido primordialmente en Silao. Estamos hablando de casos, ¿no? Donde ellos son víctimas colaterales. Los ataques no son propiamente dirigidos a los menores, pero sí son víctimas mortales. Desgraciadamente tenemos que contabilizar de esa manera. Una gran saña en estos crímenes ocurridos en Silao, exactamente. Y hoy un comandante de la policía de Zelaya ha atacado, Iván. Atacado a balazos, precisamente, Arnoldo. Él se dirigía presuntamente a comenzar sus labores. Algunos elementos allá en la ciudad de Zelaya comentaban que 20 años trabajando en la procuración, 20 años de los cuales, pues, aparentemente no había tenido ningún tipo de problema. Y extraña mucho el caso, al menos para los elementos en activo que llegaron a trabajar con él desde hace, pues, ya algunos años. 20 años de servicio, allí se atacaba a balazos. Mientras iba en su bicicleta, un grupo de hombres armados arremeten a balazos contra él. Entonces, otro ataque que se sumaría al de la gente relacionada con temas de seguridad, evidentemente, así lo es. Ese es un, pero era un comandante de la policía de Zelaya, ¿no? Entonces, Zelaya también ha estado inmerso en la violencia. En Zelaya contabilizamos 22 homicidios, según el contexto que tenemos. Entonces, pues, un número bastante alto, ¿no? Si consideramos la cantidad total que tenemos hasta el día de hoy en el estado de Guanajuato, Zelaya sigue siendo un municipio, pues, un hilo de violencia, ¿no? Claro, claro, un foco rojo. Bueno. Iván, ¿algo más sobre este tema? No, por el momento no, no lo vamos a estar revisando. Ya quedan pocos días para concluir. Hay que recordar que... Noticias... Noticias... Sí, sí, sí. Necesitamos uno o dos días, ¿no?, donde normalmente por día ocurren 10 homicidios en el estado. Vamos a ver cómo se comporta, porque el mes de enero, este mes pasado, superó al mes de febrero del año pasado, del 2017, ¿no? Entonces, estamos en una cifra ya muy pegada, a ver si no este mes supera a su antecesor del 2017, febrero del 2017. Correcto. Vamos a ver qué es lo que acontece, ¿no? Rápidamente preguntarte, Iván, de noticias de las mantas desplegadas ayer en León con mensajes de un grupo del crimen organizado amenazantes, desde luego. Amenazantes entre grupos del crimen organizado. Precisamente colocaron 15 mantas, Arnoldo, 15 mantas en diferentes puntos de la ciudad, sobre todo en puentes peatonales. Y, pues, bueno, nada más hubo una persona detenida, al menos así lo informe. Que traía otras 10 mantas. Decían que traía 10 mantas, la verdad es que algunas fuentes señalaban que las mantas habrían llegado primero a manos de la Procuraduría. Y, bueno, pues, habría que ver qué es lo que sucede, ¿no? Y es que pueden vincular algún proceso o, pues, simplemente, queda como alterar el orden, una falta administrativa. Vamos a ver la Procuraduría que informa al respecto. Muy bien, muy bien. Iván, gracias por el reporte. Claro que sí, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes.